Buenos días, hoy estamos aquí en la playa del sur compartiendo un día de pesca con Eduardo el piste para el fin de tour casting de Mundo Pesca. Estamos viendo picada ahorita estamos viendo picada hemos lanzado 150 gramos con carne marucha el umbra de 0.23 con el carrete Cinetic, una caña Scanline 420 tubular con una línea madre 0.60 Cinetic, Scanline también y un fluorocarburo de 0.40 también Cinetic, anzuelo 2.0 y marucha entera. Hemos lanzado más o menos 130 o 140 metros esperando el pique a ver si por ahí cae un pámpano o algún zorro. Hoy ya vamos a encarnar en carne de marucha, anzuelo 1.0, trampilla larga, unos 50 centímetros, 50 o 60 centímetros. Lo metemos por aquí. Lo metemos acá. Lo sacamos por el medio. Le doblamos esto aquí. Ahora con el elasticor. Lo vamos encarnando, envolviendo, tratando de fijarlo al anzuelo, dejando que la muerte quede puesta. Y le da su buena. Y dos nudos. Siempre dos nudos. Justas. Retiras la cabeza y queda ahí el encarne. Vamos a limpiar un poquito para que puedan apreciar el encarne de la marucha. Y aquí hemos divisado otro pocito. Otro pocito detrás de esa ola. Ahora le damos a dar a uno. Vamos a lanzar por acá. Lanzamos la pica. Lanzamos la pica. Ajustamos el tiro para adelante. Lanzamos la pica. Recogemos siempre tres dedos aquí. Al carrete. Abrimos el pedal. El pick up. Y vamos a lanzar. Para darle unos poquitos metros al mar. Y lanzamos. Recogemos con el freno abierto hasta... Con el picado abierto hasta posicionarlo en la pica. Tensamos nuestra línea. Estamos usando un plomo de estrade. Estamos esperando que se clave ahí en la arena. Encontremos tensión para... Para. Ahí no me acuerdo. Y todos los vamos a picar. Abrimos el pick up suelto. El freno. Un poco más suelto. Ahí. Ahí vamos. Ajustamos un poco. Tiene bastante correntada esa zona. Ahí vamos. Ajustamos un poco. Tiene bastante correntada esa zona. Ven la espuma. La primera o la segunda. Donde está reventando. La segunda olita. La primera. Que está delante de ella. Ahí. Ahí está el pozo. Vamos a esperar. A ver si por ahí. Un pez se nos cruza. Lo que pasa es que hay mucha actividad de bañuzas. Y eso nos está perjudicando un poco. Otro estado de corrento. No sé. Unos 50 metros. O unos 20 metros hacia acá. Para poder tener quizás una mejor captura. O unos 35 metros. No, lo voy a honor ya. дав DUI. Elaser la segunda. No, lo voy aいうこと. Lo voy a hacer con burra. Termas un poco. Era tan겠어요. Lo puedo ser más. Lo voy a hacer con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Magnosa! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven para acá! ¡Mira la puntera! ¡¡Com plato! 3 5 6 6 7 10 22 Bien encarnado, bien enganchado viene, piel ha picado, ahí, listo. Se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, terminó la jornada de festa, dieron algunos pámpanos. Acompáñennos para una próxima oportunidad, una próxima salida. Ya lo estaremos realizando cuando se volvemos a ver. Si les gustó este video, no olviden darle like y seguirnos en nuestra página de MundoGesto.